Hola, mi nombre es Valerie Vega Reyes, soy parte de The Other Group y soy la directora de Saudaji. Saudaji trata sobre a una joven en búsqueda de la felicidad. Empeñada en terminar una lista de cosas que la harán feliz, a lo mejor solamente lo que necesita es un cambio de perspectiva. Este cortometraje es parte de la selección oficial de Luzka Fantastic Film Fest. Espero disfrutar con ustedes este corto y muchos más en el festival. Nos vemos pronto.